De nuestra propia inspiración, de orquesta, Naconda El día que te conocí, yo me enamoré de ti De tu cara muy bonita y de tu sonreír Le conté a mis amigos, que me enamoré de ti Que mis sueños es contigo y de estar siempre junto a ti Porque te quiero corazón, nunca te alejes, nunca me dejes Porque te quiero y eres todo para mí Amor, 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 yo te extraño solo a ti Tú eres todo para mí Y con cariño, te dedico esta canción Y porque el amor existe, para todos los corazones Naconda El día que te conocí, yo me enamoré de ti De tu cara muy bonita y de tu sonreír Le conté a mis amigos, que me enamoré de ti Que mis sueños es contigo y de estar siempre junto a ti Porque te quiero corazón, nunca te alejes, nunca me dejes Porque te quiero corazón, nunca me dejes Porque te quiero y eres todo para mí Amor, 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 yo te extraño solo a ti Tú eres todo para mí Y con cariño, te dedico esta canción Porque te quiero corazón, nunca te alejes, nunca me dejes Porque te quiero corazón, nunca me dejes Porque te quiero y eres todo para mí Amor, 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 yo te extraño solo a ti Tú eres todo para mí Y con cariño, te dedico esta canción Para nuestro gran amigo, Emiliano Huerta ¡Allá en la suerte!